Bienvenidos a un nuevo capítulo del Gran Mantel. Hoy día vamos a hacer una deliciosa tarta de chocolate. Díganme, nada más rico que comerse algo de chocolate en invierno. Y lo mejor de todo es que esta tarta no lleva harina. Para esta tarta de chocolate y amaretto, para 8 personas, ingredientes. Un paquete de galletas de chocolate. Dos cucharadas de mantequilla sin sal derretidas. Una taza tres cuartos de chocolate amareto. Seis cucharadas de amaretto. Cuatro huevos grandes. Una taza de galletas de amaretti trituradas. Una taza y media de azúcar. Cacao amargo en polvo para espolvorear. Chocolate amargo rallado. Granada o berry para acompañar. Depende de la estación. Papel mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es prender el horno a 180 grados. Para que esté precalentado cuando metamos la mezcla de chocolate al horno. Luego vamos a poner en nuestra procesadora las galletas de chocolate con la mantequilla que esté pomada. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar suave a temperatura ambiente. Agrega la masa en el molde para hacer la base. Acá tenemos nuestro chocolate que ya está previamente derretido a baño María. Y le vamos a agregar el licor de amaretto. Les voy a presentar estas galletitas que se llaman amaretti. Que tienen sabor a almendra. Se las vamos a poner, sí, medias molidas. Algunas enteras a la preparación. Ahora vamos a batir separado las claras con las yemas. Esto es bien entretenido también hacerlo con los niños. Para que vayan conociendo los ingredientes. Porque es diferente comer algo cuando uno sabe de dónde viene. Enseguida continúas batiendo las claras con una pizca de sal. Y vas agregando el azúcar de a poco. Miren la textura que tiene el merengue. Importante porque esto es lo que le va a dar toda la estructura a nuestra tarta. Con una espátula ir agregando las yemas batidas y el merengue al chocolate. De una manera envolvente. Del fondo hacia arriba. Por lo general el chocolate se aconcha abajo. Entonces hay que mezclarlo bien. Agrega la mezcla al molde y déjala hornear entre 35 y 45 minutos. Hasta que se vea una costra arriba. Para luego enfriar por una hora. Lista nuestra tarta de chocolate. Mientras yo la desmoldo. La Clau nos va a mostrar cómo sacar la granada. Cosa de no ensuciar toda la cocina. Igual nos vamos a ensuciar. Un poquito. Pero es menos. Es menos. Ya entonces tenemos un bowl con agua y uno mete la granada ahí y la va apretando cosas que vayan saliendo hacia abajo. Bueno en la receta pueden usar o cacao amargo o chocolate rallado que es lo que yo voy a hacer ahora. Y a Clau ponle ahí al decoré. Páselo súper, cocinen, entretenganse. De verdad es un... Es terapéutico yo diría cocinar. Y entregar amor, amor. Exacto. Si ustedes lleguen con esto a la mesa y el cariño va a aflorar solo. Exacto. Así que no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube El Gran Mantel. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Chao.